Mi nombre es Marcelo Monsenson, soy docente acá en la Universidad de Palermo. Me dedico a hacer películas, a escribir y hoy vine a hacer dos talleres. Uno sobre improvisación, básicamente improvisación como técnica de escritura y dirección de actores. Y el otro taller lo intitulé ¿Qué hacer para hacer? Que creo que es el gran tema que nos pasa a todos nosotros. Que muchas veces queremos hacer cosas, pero no sabemos, no solo cómo hacerlas. Muchas veces sabemos cómo hacer, pero no sabemos qué hacer para que eso suceda. A mí la idea de estos eventos me parece genial, digamos, de ambos lados. Tanto poder comunicar a otros lo que uno está haciendo y del otro lado descubrir de repente otras alternativas. Que creo que a todos nos pasó, que muchas veces nos llevamos cosas muy valiosas, otras veces no. Pero siempre vale la pena estos encuentros, sobre todo porque todos de alguna manera estamos un poco atomizados por momentos. Y los lugares de encuentro me parece que son fundamentales más allá de las redes sociales. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video